A 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Carlos Mercenario recuerda el momento de su triunfo. Y me percato que esa bandera de México la estaban levantando mis papás y veo el gusto que les causo a ellos, a muchos mexicanos e incluso a muchos extranjeros, llega esa sensación que dices, valió la pena por compartirlo y por dar estas alegrías. El marchista comentó que el aniversario número 25 de aquel inolvidable triunfo es para recordar, pero sobre todo, para agradecer a la vida. Un agradecimiento porque cuando estás borracho del triunfo, de la emoción, pues a veces con quien menos compartes es con la familia, ¿no? Y al paso del tiempo te das cuenta que es quien siempre está contigo. Entonces es más que un recuerdo, insisto, un agradecimiento de todo el apoyo que siempre tuve de mi familia, porque cuando creces en un hogar donde hay amor, donde hay cariño y te enseñan sobre todo, aunque se oiga lógico, te enseñan a distinguir entre el bien y el mal, creces, creces bien y en mi caso me tocó la dicha de vivirlo en el deporte. En una etapa madura, el marchista reconoce que los triunfos no se asimilan en el momento. No te das cuenta en el momento, lo vas entendiendo poco a poco, cuando llegué a mi casa, cuando llegué a mi colonia, que me hicieron bajar del coche y me hicieron que me fuera caminando de la entrada de mi casa, de la entrada de mi fraccionamiento a mi casa. Entonces te vas enterando, pero vas dándote cuenta poco a poco, porque además, pues en esa ocasión tocó la situación que solo se consiguió esa medalla, ¿no? Para celebrar el acontecimiento, Mercenario realizó una carrera de 25 vueltas a la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, acompañado por su hijo, sus padres y hermana. Con información de José Luis Simón e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡No lo lograste! ¡Bravo! 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 ¡Bravo campeones!